El consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez, el alcalde de la ciudad, Ramón Fernández Pacheco, y la directora de Telefónica en el territorio sur, María Jesús Almanzor, han firmado la adhesión del Ayuntamiento al convenio en marco suscrito por la Junta de Andalucía y Telefónica para impulsar el emprendimiento basado en la innovación a través de la iniciativa Andalucía Open Futures, un acto que ha contado con la participación del presidente de Telefónica Open Futures, Luis Solana. Así, el Ayuntamiento de Almería colaborará con la Junta y Telefónica en la adenda que contempla la apertura de un espacio de trabajo colaborativo en la ciudad, el cual facilitará todas las herramientas y servicios a los emprendedores para que sus startups crezcan y se hagan competitivas en el mercado. El cable de Almería es el tercer espacio de coworking que Junta y Telefónica ponen en marcha en Andalucía tras la apertura del Cubo en Sevilla en 2014 y la farola en Málaga en 2015. Fernández Pacheco ha querido destacar la importancia que supone la colaboración de las administraciones para lograr generar empleo en nuestra ciudad. Cuando la prioridad está clara y en este caso la prioridad es crear empleo y crear oportunidades, la colaboración entre instituciones y sobre todo la colaboración entre instituciones públicas y empresas privadas es siempre la mejor respuesta. Nosotros, desde el Ayuntamiento, dentro de nuestro Plan Municipal de Empleo, hemos destinado para la construcción de este espacio en el que hoy nos encontramos un total de 800.000 euros dentro del programa Urban. En un proyecto creemos que el cable va a ser capaz de albergar hasta 60 proyectos empresariales. Con una superficie construida de casi 800 metros cuadrados, el centro, que tendrá capacidad para acoger hasta 60 emprendedores, es un espacio destinado a ayudarles a hacer crecer sus proyectos para hacerlos más competitivos, sostenibles en un mercado global y a desarrollar soluciones más sólidas y atractivas para los inversores. Para ello cuentan con las herramientas, las metodologías, el conocimiento y las conexiones que necesitan para desarrollar su talento, procedentes del ecosistema de emprendimiento innovador puesto en marcha por la Junta de Andalucía Telefónica y el Ayuntamiento de Almería. La actividad se desarrollará en las plantas primera y segunda del Centro de Empleo e Iniciativas Empresariales ubicado en un edificio rehabilitado en el Centro Histórico, en la calle Magistral Domínguez y en su construcción y equipamiento han intervenido el Ayuntamiento de Almería a través del Plan Urval, con financiado en un 70% con fondos europeos FEDER y en un 30% por el consistorio, que ha invertido cerca de 800.000 euros. El objetivo que este programa persigue es que se convierta en una oportunidad de acelerar de manera significativa la creación de empleo y el desarrollo económico en la comunidad, fomentando la creación de un mejor entorno para las empresas de base innovadora puedan nacer y crecer y desarrollarse en las mejores condiciones.